Quentin Tarantino es un viejo habitué del Festival de Cannes. Sin ser por Jackie Brown, el cineasta estadounidense presentó allí todas sus películas e incluso ganó la palma de oro en 1994 con Pulp Fiction. Este año compite con Inglourious Basterds, con Brad Pitt, película que cuenta la historia de un grupo de judíos estadounidenses que siembra el terror en filas nazis. Terminar su nueva producción en los tiempos de la selección de Cannes no fue fácil, pero Tarantino haría cualquier cosa con tal de no faltar a este festival que hizo despegar su carrera. Durante mucho tiempo, incluso antes de comenzar a hacer películas, mi sueño ya era ir a Cannes. No con una película, sino simplemente ir a Cannes. Luego soñé con ir con una película y logré hacerlo con Reservoir Dogs. Y luego mis sueños se volvieron cada vez mayores y mi ambición fue ganar la palma de oro y pude lograrlo gracias a Pulp Fiction. Lo que siempre digo sobre el Festival de Cannes es que hay un grupo de cineastas aún más prestigiosos que los que considero una palma de oro y son los que no la ganaron. Tarantino será el único director estadounidense que competirá en Cannes este año. Describe Inglourious Basterd como una película de guerra en versión western spaghetti. Prometedor.